...de este challero, coméntenos un poquito cómo han vivido esta presentación. Fue muy especial para nosotros, después de tanto sacrificio, con todos nuestros compañeros que venimos trabajando desde hace varios tiempos, con temas nuestros, pero gracias a Dios, las cosas salieron muy bien. ¿Qué nos podés decir de este grupo que hoy han estado presentes en este festival, que es uno de los más grandes de la provincia? Sí, por supuesto, que es una sensación muy espectacular, jamás vivido, hemos andado por otras provincias también, pero es lo que más queríamos nosotros en el grupo. ¿Cuál es la historia del grupo? Y nosotros tenemos un tiempo de casi un año y medio trabajando, y tenemos desde el Domino 11 haciendo canciones nuevas, y bueno, con todo eso éxito estamos ahora. ¿Cómo se juntan para hacer todo esto? Y bueno, primero conseguimos tener una guitarra que se llama Santi, que es San Agasta, que fue mucho, y gracias a Dios lo tenemos en el grupo. Así que, y bueno, de ahí lo tenemos a Tevi, que lo fuimos encontrando, lo encontramos a Ángel Luna también, que es el locutor y bombista. Claro, el locutor y bombista. Pero tenemos a Sergio también, que es guitarra base, y una de las voces también. Y fue el que nos vino a acompañar ahora, el más chiquito. ¿Y este quién es? El más chiquito es que viene con el bomba también. Siempre andamos con el grupo por todos lados. Buenísimo. Para hacer la semilla. Bueno, ¿cuáles son sus horizontes? ¿Qué piensan hacer ahora? Y bueno, seguir trabajando lo que es la música. Tenemos varios festivales, tenemos en Catamarca, en Aconquija, tenemos en Tino Gasta, así que tenemos en Granagalá, en Palabra del Chepe también, tenemos en Chamical, en Pomán, así que gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Bueno, ¿a quién tienen que agradecer por haber llegado a este festival, y también por lo que ustedes son ahora, después de esta joven formación? Al Intendente, sí, de acá de Sanagasta, a Claudio Fuente también, así que estamos muy agradecidos por la oportunidad de darnos para poder mostrarnos lo que hacemos. Bueno, ¿cómo van a continuar ahora ustedes? ¿Cómo trabajos? ¿Escriben? Sí, seguimos escribiendo canciones nuevas, tenemos dos canciones por salir también, una que es para un padre, y bueno, y otra también que es para un hermano, así que está muy bien, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando en lo que es temas propios. Bueno, ¿algún contacto a dónde se puede ubicar para contratarnos? 384-44-75-98. ¿Y de Luna? O si no, 384-77-74-94. Perfecto, bueno, chicos, éxito, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.